Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. El país se enfrenta en los próximos días a uno de los eventos políticos, digamos, más importantes y relevantes de los últimos años, que es una consulta importantísima sobre lo que se ha denominado un referendo anticorrupción. Para entender qué significa este referendo, para entender cuáles son sus implicaciones, si es importante votarlo o no votarlo, cuáles son los diversos aspectos que tiene, vamos a hablar con dos de los protagonistas y analistas más importantes de este asunto. Por un lado nos acompaña la representante de la Cámara por el Partido Verde, Juanita Gobertus. Juanita, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Carlos Alberto, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con toda la audiencia. También nos acompaña el ex senador de la República, Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos Alberto, un saludo a la audiencia y un saludo a Juanita, que está aquí con nosotros. Bueno, yo quiero arrancar aquí con esta pregunta contigo, Juanita, es ¿por qué es importante este referendo? Bueno, en primer lugar, para toda la audiencia es muy importante que sepan que esta es una consulta popular, es un mecanismo que creó la Constitución de 1991 y que no hemos estrenado desde esa constituyente. Hemos tenido una serie de consultas populares de nivel municipal, pero nunca nacional. Y menciono esto porque está muy relacionado con tu pregunta. Para mí, la razón más importante de la consulta popular es que es el mecanismo que tenemos los ciudadanos para que, más allá de lo que quieran nuestros representantes en el Congreso, nosotros podamos tener participación directa en la democracia. Hoy está supremamente deslegitimado el Congreso, es una de las entidades más desprestigiadas. Cuando yo hablo con la gente en la calle, la gente dice, es el colmo, mi voto no vale, todos los políticos son iguales, etc. Y yo creo que el mecanismo por excelencia para relegitimar el sistema, para generar confianza en las instituciones, es una consulta popular que de ser aprobada nos permite a los ciudadanos decir, nosotros obligamos al Congreso, que se había negado ocho veces a implementar estos mecanismos concretos de lucha contra la corrupción, de los cuales hablaremos en detalle, aunque ellos se negaron, nosotros ciudadanos los obligamos. Y yo creo que ese es un mensaje muy poderoso de que las instituciones públicas no están por encima de la ciudadanía. Carlos Fernando, ¿hay que votar o no hay que votar ese referente? Bueno, yo, Carlos, en mi última decisión como congresista, antes de que aprobara la plenaria del Senado, mi renuncia fue el 5 de junio, precisamente, fue votar favorablemente, que era una, digamos, eso se sometió a consideración del Senado, porque el Senado tiene que darle vía libre a la consulta para que se pueda convocar esta consulta. Entonces, yo acompañé esa decisión y creo que hay que salir a votar, voy a salir a votar. Como decía Juanita, es un mensaje importante que se utilice este mecanismo para que la ciudadanía le dé una orden a sus representantes para lograr avanzar en la lucha contra la corrupción. Ya hay cosas concretas que yo manifesté ese día que me preocupan un poco ya del desarrollo que tenga esto cuando se logre y ojalá se logre. Es importante salir a votar porque es un mensaje fundamental, pero en la parte jurídica creo que hay cosas, no soy abogado, pero que tienen debilidades. Ahorita tiremos con Juanita sobre algunos puntos específicos. Más allá de la conveniencia, yo creo que todos son importantes, todos son convenientes, pero puede haber una discusión alrededor de la viabilidad jurídica de los mismos. Hay algunos críticos, si quieren miramos punto por punto de la consulta, algunos críticos, digamos, han dicho cosas, por ejemplo, que algunos de esos puntos son inconstitucionales. Algunos abogados constitucionalistas muy serios y muy importantes, por ejemplo, han dicho que el primer punto, reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado es inconstitucional. Además de eso, hay otras críticas como dicen, bueno, si se reduce el salario de los congresistas, vamos a tener los congresistas de menores calidades o de menores capacidades de competencia. ¿Cómo reducir el salario de los congresistas impacta directamente a la corrupción? Bueno, vamos por partes. Lo primero, la Constitución establece y la Ley de Participación Popular establece que uno no puede en una consulta popular consultar al pueblo sobre reformas constitucionales. Constitucionales establece que si uno consulta al pueblo sobre temas que requieran reformas legales y nosotros como ciudadanía salimos a votarlo y lo aprobamos, el Congreso queda obligado en un año a desarrollar esas reformas legales y que si no lo hacen un año, entonces por decreto ley lo debe sacar el presidente. Eso no aplica para las reformas constitucionales, porque imagínense entonces un presidente cambiando por decreto la Constitución. Entonces, con razón, algunos constitucionalistas han dicho cuidado, porque hay temas que requieren reforma constitucional. ¿Cuál es la respuesta? Claro, que de esas reformas no se deriva automáticamente ese mandato, pero que sí hay un mandato ciudadano. Si todos y en particular 13 millones de colombianos salimos a decirle sí, por ejemplo, al cambio de los períodos de los congresistas, para que máximo puedan estar tres períodos, que es claramente una reforma constitucional, pues de ello no se desprende automáticamente que el Congreso la tenga que hacer, porque es una reforma constitucional y no legal, pero sí genera un mandato popular y político de presión inmensa en el Congreso, que se vería en una situación muy difícil política al no aceptar este mecanismo. Primer punto frente a eso. Segundo, frente al tema particular del salario. Yo creo que hay que aclarar a la ciudadanía, este más que un mecanismo de lucha contra la corrupción, es un mecanismo de equidad. Hoy el 50% de los colombianos vive con menos de un salario mínimo, un congresista gana 40 salarios mínimos, los ministros ganan aproximadamente 22 salarios mínimos, un general de la República gana 22 salarios mínimos, es decir, realmente los congresistas están casi el doble por encima de ministros y generales que tienen una responsabilidad mucho más grande. Un congresista, incluso, digamos como nosotros, que haga bien la tarea, que lleve proyectos de ley, que esté ahí, nunca responde por una cartera entera, no responde por la política pública agricultura del país o por el orden público en el país. Entonces, tiene responsabilidades muy inferiores y le pagan mucho más. Si lo vemos a nivel comparado en Estados Unidos, un congresista se gana 14 salarios mínimos, equivalentes al salario mínimo estadounidense, pero la desproporción es inmensa. Nosotros somos, después de México, el segundo país de Latinoamérica con los ingresos más altos para los congresistas. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Un mecanismo de equidad que busque garantizar que los congresistas estemos más cerca de la realidad de la ciudadanía. La gente dice, eso no va a permitir luchar contra la corrupción porque al revés, los congresistas van a robar más. Yo realmente creo que, existiendo la competencia que existe, por ejemplo, en sectores como el sector privado, si una persona con todas las calidades para tener un buen empleo en el sector privado, se da el tránsito al sector público, no lo está haciendo por los recursos en términos de su salario. Lo está haciendo porque quiere realmente aportar desde el sector público si lo quiere hacer bien o porque quiere hacer las cosas mal. Pero el incentivo no puede ser el salario, tiene que ser la vocación de servicio público y yo sí creo que ahí garantizar que haya equidad entre los funcionarios públicos y la ciudadanía es fundamental. ¿Tú estás de acuerdo por lo que veo, Carlos Fernández? Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Juanita. Digamos, tengo la duda jurídica que me aclara Juanita un poco en su intervención en lo que tiene que ver con la viabilidad jurídica, es que esto sea un mandato para que se cumpla. Es como presión que se le va a hacer al Congreso para que avance en esta reforma porque la ley de participación ciudadana dice... el salario de los congresistas se define por dos mecanismos. Una base que es una ley de iniciativa exclusiva del gobierno que fue aprobada en el gobierno Gaviria o presentada en el gobierno Gaviria y el mecanismo de aumento que lo establece la Constitución. Esos son los dos puntos que tiene el salario. La ley de iniciativa del gobierno no se puede modificar vía consulta popular porque eso lo dice la ley de participación ciudadana y no se puede reformar la Constitución. Entonces, estoy de acuerdo en que esto no es garantizado pero es una presión política muy fuerte para que el Congreso avance en esa reforma. Ahora, frente al tema que mencionaba Juanita estoy completamente de acuerdo en algo. Uno, el Estado colombiano tiene una disparidad en los salarios compleja. Los congresistas es emblemático el caso, pero no solamente ellos. Y yo creo que esto da pie para que se avance en reducir el salario de los congresistas y se abra un debate sobre cómo es la remuneración según la labor que cumplen los funcionarios públicos. Porque hay muchos funcionarios que cumplen, como decía Juanita una labor mucho más compleja, de mayor responsabilidad que un congresista como un ministro y gana casi la mitad que un congresista. Eso no tiene sentido, digamos, eso hay que replantearlo. Ahora, también comparto una visión que plantea Juanita y es que cuando uno trabaja en el sector público es cierto que hay que pagar bien, etcétera, pero ojo, porque es que el sector público tiene un elemento fundamental y es la vocación de servicio. No queremos a alguien que simplemente quiera ganar un sueldo y ver dónde gana mejor. Ah, a mí el sector privado me va mejor, me voy para allá. Bueno, muy bien, de pronto no tiene la vocación. Entonces, lo que buscamos es gente que quiera participar en actividades que le sirvan a la comunidad y que lo hagan por vocación y no que el incentivo fundamental sea que me paguen bien y entonces yo lo hago. Entonces, hay que tratar de equilibrar esos puntos para que logremos avanzar en una reforma profunda. Y yo añadiría, perdón, un punto que es muy importante porque se ha generado mucha confusión que tiene que ver con lo que preguntabas. Dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con los otros funcionarios públicos que hacen parte de la carrera judicial o que hacen parte de las fuerzas militares y de policía que en muchos escenarios está atado el salario de los generales a ministros y entonces el de ministro a congresistas y se empezó a generar una ola que dice ahora todo el mundo, pues hasta el soldado le va a reducir el salario. Eso es falso. La ley lo que tiene que establecer y en este caso una reforma constitucional y una reforma legal es una estructura que permita establecer lo que dice la consulta que es un tope máximo de 25 salarios mínimos. Pero ese tope máximo no significa que yo vaya hacia abajo a afectar los otros salarios porque esto no se trata, o sea, estamos en una brecha así, esto no se trata de pasar la brecha igualita hacia abajo, esto se trata de reducir la brecha. Entonces, si lo que uno hace es simplemente decir ah, todos se bajan en cascada, la brecha sigue igualita, solo que en pobreza en vez de mayores ingresos. No, la idea es yo establezco este tope máximo de tal forma que reduzco esta gran brecha que tenía entre los ingresos más altos y los medios y los demás los dejo intactos, de tal forma que yo cierro la brecha en vez de seguir teniendo la brecha amplia solo que más abajo. Eso es muy importante. ¿Cuál es la garantía de eso? El mismo Congreso. En el Congreso tiene que desarrollarse esa norma. Frente a miembros de fuerza pública, yo les he dicho, el Ministerio de Defensa estará ahí en el Congreso dándose una pelea por garantizar unos derechos adquiridos. La Corte Constitucional ha estado ahí históricamente para que no vaya a haber ni una regresión en los salarios que sería completamente inconstitucional frente a sectores que ganan además unos ingresos muy reducidos, insisto, para la responsabilidad que tienen. Yo creo que esa garantía hay que darla con mucha claridad porque se ha generado miedo. Esto no se trata de bajar los salarios de los funcionarios públicos de nivel medio y bajo. ¿Hay un efecto cascada hacia atrás? No. Con respecto al Estado. Carlos Fernando, los puntos 2, 3 y 4, cárcel a corruptos y prohibirles contratar con el Estado, contratación transparente obligatoria en todo el país, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía, ¿esto ya no está previsto por la ley? Bueno, en el tema de la cárcel a los corruptos lo que hemos visto es que infortunadamente se le dan beneficios de unos sitios de reclusión especial a muchos de los actores que participan, actores políticos o de servidores públicos, en actos de corrupción. Entonces, lo que entiendo que esta norma busca es resolver eso. Yo entiendo perfectamente que una persona que ocupó un cargo, por ejemplo, de ministro de Defensa y que persiguió a narcotraficantes, pues no se puede recluir en el mismo sitio con los narcotraficantes que persiguió. Y eso tiene sentido en un sitio especial de reclusión. Pero más allá de eso, digamos, no hay razón especial para que a una persona que simplemente cumplió funciones públicas se le dé un beneficio eventualmente de una casa por cálcel o eventualmente de un sitio de reclusión especial. Entonces, me parece que tiene sentido ese punto. El punto de prohibir la contratación con el Estado, yo creo que esto complementa una cosa que ya existe. Existe la caducidad del contrato cuando se demuestra que un contrato fue obtenido por medios ilegales. Se puede declarar la caducidad y esa caducidad genera no solamente para ese contrato que pierde el contrato la persona, sino para todo contrato con el Estado hoy día. Eso hoy día existe. Entonces, yo creo que esto viene a complementar lo que existe y también existe una cosa y es que hay una figura que es la inhabilidad sobreviniente. Si una persona tiene un contrato con el Estado y por una razón que no es ese contrato, no está relacionado con el contrato, pero es condenado por corrupción, esa persona tiene una inhabilidad sobreviniente y por lo tanto tiene que ceder ese contrato. Hoy tiene que cederlo. Entiendo que aquí quedaría prohibido tener cualquier contrato con el Estado. Entonces, me parece que eso también viene a complementar lo que existe, pero es positivo y es bueno que exista. El punto, ¿cuáles son los siguientes? Y el siguiente es presupuestos públicos con participación ciudadana. Bueno, eso busca en cierta forma resolver la problemática que hay donde se definen los presupuestos de inversión a puerta cerrada sin tener conocimiento y muchas veces se presta para evidentemente lo que se ha llamado la mermelada y esa entrega de cupos indicativos a congresistas, etc. Entonces, a mí me parece positivo abrir ese espacio. Ahora, creo que hay que ver muy bien la reglamentación para no hacer al Estado un Estado, digámoslo así, un poco inflexible donde haya que hacer unas audiencias que dificulten la agilidad del Estado para proveer servicios a través de proyectos de inversión. Entonces, me parece importante abrir eso, resolver el tema de la mermelada, pero hay que ver muy bien qué reglamentación se le da a eso para garantizar que el Estado siga operando y funcione de manera, digámoslo así, expedita para proveer servicios a la gente. Juanita, en estos puntos 2, 3 y 4 con los que hablábamos con Carlos Fernando, hay una cosa que uno descubre y es que muchos de los que hacen trampas frente al Estado por decirlo de esta manera y contratación pública, por ejemplo, tienen todo en términos legales, todo está legal y constituyen empresas legales y entonces hacen actos de 2 y 3 empresas y hacen la misma contratación, pero ¿cómo actuamos? Es decir, estos puntos 2, 3 y 4 nos van a permitir poder llegar a ese tipo de legislaciones, poder controlar ese tipo de trampas porque finalmente legalmente no pasa nada. Yo comparto plenamente lo que ha dicho Carlos Fernando y Claudia López y Angélica Lozano tienen una buena manera de explicarlo y es, estos 3 puntos existen en algunos niveles, pero justamente se le ha hecho el esguince a la norma en un temita, en cada tema. Entonces, por ejemplo, hoy a pesar de que ya luego el Estatuto Anticorrupción ha prohibido que se le den subrogados penales, es decir, beneficios penales a quienes son condenados por corrupción, terminan estando en este tipo de establecimientos distintos como una base militar o una base de policía o su propia casa. Entonces, hay que poder hacerle el pedacito que le falta a la norma por el cual estaban haciendo la trampa. Un ejemplo de eso es el tema de contratación estandarizada que ya se está aplicando para el tema de infraestructura vial pero no así para la otra contratación pública y es fundamental. Seguramente toda la audiencia habrá oído o incluso lo ha vivido y es un contrato hecho a la medida del amigo, del político, del concejal, etcétera, para que se lo gane ese. Entonces, si la persona que se presenta no tiene una camisa que sea ligeramente palo de rosa con una camiseta la mía, está muy bonita. entonces no se gana el contrato. Mientras que la contratación estandarizada permite garantizar que entonces no sean contratos hechos a la medida de un amigo sino que realmente por ejemplo todo el tema de alimentación escolar sea estandarizada independientemente del municipio. Eso reduciría inmensamente las posibilidades de corrupción. De nuevo tiene que ver con lo que dices. ¿Esto va a eliminar definitivamente toda la corrupción? No. Y podemos entrar en el mayor detalle. La corrupción está relacionada con hechos de cada uno de nosotros en su vida diaria de cómo nos saltamos la norma, de cómo tomamos la ruta del atajo, de cómo creemos que está bien de pronto saltarse un poquito la fila o ver si uno puede ver cómo reduce el impuesto que va a pagar. Toda esa pequeña trampa son actos de corrupción pero esta consulta identifica dónde ha estado la pequeña trampita para saltarse una serie de mecanismos que están en la norma y los perfecciona para prevenir esos actos de corrupción y para sancionar de manera efectiva cuando se dan. Hay una el punto 5 es muy interesante dice congresistas deben rendir cuentas de su asistencia votación y gestión. Ex senador de la república representante actual a la cámara de representantes. Esto no da por hecho que esto debería ser como una obligación normal esto deberíamos de como que los congresistas deberían rendir cuentas pero pareciera que esto no es así. El año pasado y me corriges Carlos Fernando porque hiciste parte se sacó por primera vez en el congreso el código de ética que estaba pendiente de ser expedido era una de las tareas pendientes desde el 91 ese código de ética hoy establece la obligación de rendición de cuentas pero es una rendición de cuentas una vez al año por escrito algunos lo hacen de manera más pública pero realmente por ejemplo a hoy no existe una obligación de que a diario cada uno diga cómo votó mecanismos como congreso visible de la universidad de los andes hacen un rastreo pero debería existir la obligación por ejemplo parte de lo que estamos haciendo en el congreso es eso yo registro cada voto en la página de internet al momento de votar y está quedando consagrado cada uno de los votos eso permitiría dar muchísima más transparencia lo mismo sucede con la declaración de renta nosotros entregamos declaración de bienes y rentas al inicio del periodo no tiene que actualizarse sino hemos pasado el año primer punto y segundo si alguien quiere pedir mi declaración le van a alegar que es reservada entonces de nuevo hay pequeñas trampas hay avances pero lo que quiere la consulta es hacerle justamente el quite a la trampa que están veniendo digamos que se viene haciendo para poder evitar que no se dé suficiente transparencia en la manera en la cual los servidores públicos pues tienen que funcionar dándole cara a la ciudadanía ¿tú cómo ves eso en tu experiencia como senador? yo presenté obviamente me tocó presentar pero lo que recordaba es que me tocó presentar cada año como decía Juanita cada año el informe ahora era un informe que realmente pues poco servía porque es más lo que dice Juanita la actitud permanente que uno debe tener en un cargo de esos o en cualquier cargo público digamos una actitud de estar dialogando y estar planteando las posiciones que uno tiene y yo creo que eso va un poco a la teoría general de la rendición de cuentas que ha cambiado en los últimos años la rendición de cuentas se entiende todavía infortunadamente en el estado colombiano como un proceso no un proceso como un evento periódico de entrega de resultados o de decisiones o de entonces por eso hay unos eventos donde hacen una cantidad de shows y una carpa e hicimos esto este año y tal, tal, tal eso no es rendición de cuentas realmente eso es una presentación de un informe rendición de cuentas es más una actitud permanente que debe tener el servidor público de diálogo con la ciudadanía de presentación de su posición que puede cambiar por cuenta de ese diálogo con la ciudadanía si no, no es un mecanismo realmente de rendición de cuentas y de diálogo entonces yo comparto que esto se avance pero creo que tenemos que ir mucho más allá y esto tiene que ver con un tema cultural del servidor público en Colombia y es que en Colombia todavía creemos o digamos los servidores públicos tienen en general una visión del poder que les da tener información no solamente la que ellos manejan como su votación sino en general el poder y por eso es difícil acceder a la información del Estado uno presenta derechos de petición y no le contestan le contestan tarde le contestan de manera incompleta hay que lograr un cambio cultural que se entienda que la información es realmente pública y que hay que tener una actitud proactiva por parte del servidor público para entregar esa información incluyendo lo que uno hace en su labor y en su responsabilidad como también temas como la declaración de renta obviamente Carlos Fernando el punto 6 dice hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio esto no hay instrumentos en la ley para hacerlo no yo creo que no los hay y yo creo que es positivo hacerlo sin embargo no creo que tampoco sea suficiente porque infortunadamente la mayoría de personas que se enriquecen aunque cuando he visto las investigaciones de los POTS a veces uno dice no no es tan tan obvio yo pensaba que la mayoría obviamente esconden de tal forma los bienes que obtienen ilegalmente por cuenta de la corrupción que no se puede rastrear ni en los familiares hasta el cuarto grado con sanguinidad ni todo lo que plantea la consulta pero hay casos a nivel territorial donde uno ve que si ponen por ejemplo hubo un caso en Mosquera donde compraron un predio y lo pusieron a nombre de la esposa al alcalde le cambiaron el uso del suelo a través de una modificación del POT y después lo vendieron por cinco veces más el valor original entonces si ocurre de hechos donde son digamos un poco burdos en la corrupción y ponen a nombre de ellos o de sus familiares los predios obtenidos por cuenta de la corrupción entonces me parece positivo que en este punto se avance aquí además de lo que dice Carlos Fernando Bonita ¿tú crees que pueden implementarse otros instrumentos adicionales frente a esta condición de la extinción de los predios de los dominios de los enriquecimientos ilícitos de los políticos? Sí yo diría dos elementos fundamentales primero comparto con Carlos Fernando que este es un digamos un plus en términos de transparencia muy importante si logramos que de la mano de mayor transparencia tengamos también periodismo de alta calidad como existe en distintos países que haga seguimiento periódico y pueda ir documentando cuáles son los ingresos y cómo vienen cambiando los ingresos los bienes y el patrimonio de los distintos congresistas eso es una semilla de control y de la lógica de pesos y contrapesos importantísima claro porque la declaración de renta solo colgada ahí no sirve de nada si no hay un trabajo periodístico digamos analítico muy serio que lo haga por supuesto con todo el rigor no es lógica de chido expiatorio sino con el rigor de poder decir cuidado aquí hay un incremento injustificado yo creo que dar más transparencia permite generar un periodismo de alta calidad que pueda hacer seguimiento y servir de peso y contrapeso pero segundo y yo si creo que esto va más allá de la consulta yo creo firmemente en una apuesta por el fortalecimiento de la justicia no solamente en el tema de lucha contra la corrupción en la gran mayoría de los temas del país pasar la página del conflicto armado yo creo que implica un siguiente capítulo que ya no es el fortalecimiento simplemente de la seguridad en términos de fuerzas militares o de policía sino de ser estado de derecho en el territorio en el sentido de administrar justicia ¿qué implica eso en términos de lucha contra la corrupción? mejor capacidad de peritos para identificar toda clase de bienes escondidos para poder hacer cruces entre cuentas aquí y en el extranjero eso requiere fortalecimiento de la capacidad de investigación técnica judicial y el reto que tenemos ahorita que inicia la discusión del presupuesto general de la nación es justamente cómo destinamos mayores recursos al fortalecimiento de nuestra investigación técnica judicial de donde se desprenden enormes potencialidades de prevención de la comisión de delitos porque si hay una capacidad seria de investigación ya no es el raponero que alguien vio y capturan por un lado sino que realmente hay una investigación de cuáles eran las organizaciones criminales detrás eso en el delito del ciudadano de a pie que nos toca experimentar a cada uno día a día pero en temas muy grandes de corrupción es la posibilidad de ir detrás grandes redes de corrupción sobre la base de una investigación técnica judicial capaz que es la semilla de un buen uso de la extinción de dominio si yo no tengo buena investigación técnica judicial no voy a poder extinguir el dominio de manera efectiva me va a tocar pedirles a cada una respuesta de 20 segundos porque se nos acabó el tiempo eso se fue corriendo además de lo que pensaba para el último punto que es no más atornillados en el poder máximo tres periodos de incorporaciones Carlos Fernando bueno yo tengo una posición un poco ambigua en ese tema porque me parece que eso es sacrificar en algunos casos personas muy valiosas por ejemplo a mi me parece que Robledo es un muy buen senador lleva muchos periodos ojalá siguiera allá Petro por ejemplo cuando ha sido senador o representante de la cámara lo ha hecho muy bien esta norma impediría que personas como ellos continúen en el congreso entonces pero también obviamente uno ve en el otro caso unos personajes que quedan allá durante 5, 6, 7 periodos y realmente no tienen un impacto en la de esta entonces yo en ese caso la verdad tengo una encrucijada del alma en la votación que tendrá el domingo voy a pensarlo voy a votar obviamente pero voy a pensarlo muy bien para ver qué hacer Juanita yo creo que es cierto que ha habido excepciones muy positivas como Robledo como el doctor Navas en la cámara de representantes pero creo que desafortunadamente la mayoría de los casos quienes se han perpetuado en esas curules como Gerlein como Iragorri tristemente terminan entrando en lógicas en donde no se legisla para el bienestar ciudadano sino que se legisla para garantizar mi reelección y yo creo que eso es perverso para el bienestar de la ciudadanía creo en cambio que podríamos fomentar lógicas de releo generacional son tres periodos por cada corporación una persona que quiera seguir prestando un servicio público podría estar tres periodos en el consejo tres periodos en la asamblea tres periodos en la cámara de representantes y tres periodos en el senado y hacer una carrera política de prestarle un servicio al país pero ir renovando generacionalmente las distintas corporaciones que yo creo que es muy importante en particular cuando jóvenes y mujeres hemos estado supremamente subrepresentados en estos escenarios Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico hoy hablando sobre el referendo anticorrupción Juanita Guertus muchas gracias por habernos acompañado en Punto Crítico Muchísimas gracias por esta invitación un saludo a toda la audiencia es muy importante próximo 26 de agosto siete veces sí para luchar contra la corrupción Carlos Fernando Galán muchas gracias por habernos acompañado en la lucha nacional Muchas gracias por la invitación y también invito a todos a que salgan a votar el próximo domingo por la consulta anticorrupción Bueno, los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico Muchas gracias Gracias